Ministerio de Finanzas confirma que obligaciones del Estado bordean los 58 mil millones de dólares. Proforma Presupuestaria 2017 entró en análisis en la Comisión del Régimen Económico. Grupo Parlamentario presentó oficialmente proyecto de ley para erradicar violencia contra las mujeres. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Jueves 17 de agosto de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a todos quienes nos sintonizan a esta hora a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con el desarrollo de la información. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, señaló que las actuales obligaciones del Estado ascienden a 58 mil millones de dólares. El anuncio lo hizo en el marco de la comparecencia a la Comisión del Régimen Económico, donde detalló la proforma presupuestaria del 2017. Ricardo Bravo estuvo en la cobertura. La primera en llegar fue la gerenta del Banco Central, Verónica Artola. Ella detalló las previsiones macroeconómicas hasta el 2020 que maneja la entidad. Aquí presentando los datos de los organismos internacionales, vemos que el Fondo Monetario esperaría para el país un decrecimiento del 1,6%, la Cepal del 0,7% y el Banco Mundial del 1,3%. Por el contrario, de acuerdo al Banco Central, la economía del país hasta finales de este año crecerá en un 0,7% y hasta el 2020 se espera un crecimiento del 2%. Se estima que el PIB de las ramas petroleras crecería en 0,63% y las no petroleras del 0,72%. Luego fue el turno del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Aquí volvió a insistir en que el total de las obligaciones del Estado bordean los 58 mil millones de dólares, divididos en tres grupos. Lo que se llama deuda pública, que es el endeudamiento, pero tenemos un segundo espacio que corresponde a las obligaciones de las empresas petroleras. Y por último, también se ha tomado en cuenta contingentes. El ministro no dio cifras. A lo que sí se refirió fue al monto de la deuda que tiene el Estado con el Banco Central. Es un valor que está un poco por más de los 3 mil millones de dólares, 3 mil 605 millones de dólares. Por parte de los asambleístas hubo cuestionamientos. Mae Montaño se refirió al monto total de la deuda pública. En esta proforma hay más endeudamiento para el financiamiento, porque no nos han dado el desglose de cómo se va a financiar. Deberíamos estar muy atentos, que es lo que pasa en estos días con el tema de la refinería de Esmeraldas. Es una obligación del Estado proveer adecuadamente los combustibles a los ecuatorianos. Y si es que vamos a tener algún problema en la producción interna, eso tendrá que cubrirse con importaciones. La Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar u observar la proforma presupuestaria. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Esta tarde, en tanto, la Comisión de Régimen Económico recibió al Director General del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, y al Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Mauro Andino, quienes informaron acerca de los ingresos para el Estado ecuatoriano, tanto tributarios cuanto aduaneros. María Fernanda Medina nos amplía la información. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en el marco del análisis de la proforma presupuestaria del 2017, el Director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, presentó cifras de los ingresos tributarios del Estado ecuatoriano. Veamos. Ya en las cifras concretas, en la proforma se habla de 14.760 millones, y es algo que quiero precisar en la partida de impuestos, pero como ustedes habrán analizado en el desglose de esos impuestos, los que son administrados por el SRI equivalen a 13.175 millones de dólares. Es decir, que la diferencia de 1.585 millones corresponden a aranceles y otros rubros que son administrados por el Servicio Nacional de Aduanas. Los 13.175 millones de dólares se descomponen de la siguiente manera, el 31%, el impuesto a la renta, el IVA, 47%, el impuesto a la salida, el 8%, el 7%, los impuestos a los consumos especiales, otros 4% y las contribuciones solidarias, el 3%. De su lado, el Director Nacional del Servicio de Aduanas del Ecuador, Mauro Andino, sostuvo que la SENAE aporta con alrededor del 13% en el presupuesto general del Estado. En base a ese porcentaje, expuso los ingresos aduaneros. Uno llega a la estimación de la recaudación que va a tener el SENAE de alrededor de 3.424 millones, que si la comparamos con el año 2016, que fueron 3.221, vamos a tener un crecimiento del 6%. De los bienes que estaban sin salvaguardia, la recaudación, vamos a tener un crecimiento del 26%. Y de los bienes que tenían salvaguardia, obviamente, como ya no hay salvaguardia, no vamos a tener esa recaudación, va a haber una disminución de alrededor del 13%. Acabe mencionar que el informe de la proforma presupuestaria del 2017 se aprobaría el próximo 25 de agosto en la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manaví. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por ese reporte. El Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, también será llamado a la Asamblea Nacional para que informe el Estado de la refinería de Esmeraldas. El anuncio se dio durante el programa Tercer Debate. Las comparecencias del Fiscal General y del Subcontralor a las Comisiones de Justicia y Fiscalización no serán las únicas. Ahora, el Movimiento Alianza País no descarta convocar al Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Así lo informó el legislador oficialista César Litardo. Cada uno tiene su función como tal. La Contraloría hace su función de control como tal. La Asamblea, en este caso, la función es fiscalizar y de poder solicitar que venga en los próximos días, tal vez, el señor Ministro de Hidrocarburos hacia la Asamblea para que nos informe al respecto a los pormenores en torno a lo que ha pasado en la refinería de Esmeraldas. Estas comparecencias son anunciadas luego de que el pasado martes el Presidente de la República y el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, criticaron el Estado de la refinería de Esmeraldas tras el proceso de repotenciación que le costó al Estado cerca de 2.200 millones de dólares. Creo que lo que ha mencionado el Ministro de Hidrocarburos y el señor Presidente de la República es preocupante. Creo que sí, de ser verdad, también la Asamblea deberá intervenir y buscar los responsables de ser el caso en este sentido. Para ello, el movimiento Alianza País tampoco descarta crear una comisión que viajará hasta la refinería de Esmeraldas a constatar su Estado. Desde la oposición, el asambleísta Roberto Gómez tiene su lectura. El oficialismo debe dejar de encubrir a sus funcionarios, debe dejar de blindarlos. Nosotros vamos a fiscalizar junto con la ciudadanía que nos exige la renuncia del Vicepresidente y nos exige que si no renuncia, nosotros lo destituyamos. De su lado, la oposición indica que las versiones de los funcionarios llamados a comparecer a la Asamblea serán parte de su nueva solicitud para llamar a juicio político al Vicepresidente de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y al interior de la Asamblea Nacional se generan diversas reacciones en torno a la situación de la refinería de Esmeraldas. Hay expectativa por esta posible comparecencia del ministro de Hidrocarburos. Hace pocos días, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, informó que la situación de la repotenciada refinería de Esmeraldas es crítica y que pone, además, en peligro la integridad física de sus trabajadores. Estas denuncias hicieron que el presidente de la República, Lenín Moreno, haga unas graves declaraciones tras un recorrido por la obra. Mucho se ha logrado y es por parte de ustedes. No es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado a la patria. Al interior de la Asamblea Nacional, este tema genera diversas reacciones. La asambleísta Marcela Guiñaga planteó la creación de una comisión multipartidista que fiscalice la situación de la refinería. La asambleísta Mae Montaño sostuvo que este es otro caso de corrupción del gobierno anterior. Es necesario que la fiscalía actúe de inmediato. Sigo insistiendo que en todos estos temas de corrupción, la acción de la fiscalía es, pero, vital. El legislador Franco Romero se refiere positivamente a la conformación de la comisión para que el país conozca la verdad. Bueno, yo aspiro que el señor presidente de la Asamblea Nacional designe una comisión que esté integrada por asambleístas de diferentes bancadas. Por su parte, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret precisó que sería importante que el ministro Pérez informe las irregularidades de la refinería en la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos la capacidad fiscalizadora en la medida en la cual existan recursos o fondos públicos, pues. Y ahí están invertidos recursos que son de todos los ecuatorianos. El expresidente de la República, Rafael Correa, se refirió al tema en su cuenta en la red social Twitter. Si hay fallas en construcción, estas empresas tienen que responder, pero es muy extraño que ni se las nombra. Ah, por enésima vez, la repotenciación no costó 2.200 millones, como falsamente se dice, sino 1.200 millones en tres años. Están incluyendo los costos anuales de operación como costos de repotenciación, más o menos la misma barbaridad que hicieron con la deuda. Se recupera la inversión en cuatro años, ya que ahorramos 300 millones anuales. La refinería era pura chatarra y una verdadera bomba de tiempo, sostuvo el exjefe de Estado. Karel Sack, TVL Noticias. En otro tema, las asambleístas Silvia Salgado y Norma Vallejo fueron elegidas como presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Comisión Ocasional Ampetra. Esta nueva mesa legislativa será la encargada de analizar los casos de abuso sexual a menores de edad. La tarde de este jueves, los parlamentarios definieron el cronograma de trabajo y ciclo de comparecencias. La legisladora Salgado dio detalles al respecto. La intención de la Comisión, más bien, es evaluar en el ámbito de las normativas cómo éstas se pueden reforzar para que se constituyan en un instrumento para que quienes hacen política pública y tienen la obligación de responder de manera oportuna frente a cuando se sucedan estos casos, o sea, lo hagan. Pero, obviamente, también necesitamos evaluar el nivel de responsabilidad que han tenido las instituciones que por ley están llamadas de hacerlo. Nosotros tenemos todas las competencias de cualquier comisión, por lo tanto, inclusive, podemos proponer reformas a las leyes. está abierto el Código Integral Penal que la mayor preocupación es que en caso de delitos pero que se cometen a 41 niños, hay que poner por lo menos en debate la dosimetría de las penas, por ejemplo, el caso de la Ley de Educación Intercultural, o sea, que se necesita reforzar para darle al Ministerio Rector de la Educación la competencia, inclusive, para la corresponsabilidad o la responsabilidad que deberían tener las instituciones y las autoridades. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, recibió de manos del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres un proyecto de ley para prevenir cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. El titular de la legislatura informó que la próxima semana el Consejo de Administración Legislativa prevé calificar este proyecto para cuyo trámite se crearía una comisión ocasional. En julio pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una resolución contra la violencia a la mujer. En dicho documento planteaba la creación de un proyecto de ley que aborde la problemática. Es así que el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres entregó oficialmente en manos del titular de la legislatura José Serrano para el tratamiento de esta iniciativa. Nuestro gran objetivo y nuestra gran hoja de ruta es lograr que esta ley esté lista ya incluso con el tratamiento para el segundo debate antes de que termine el mes de noviembre por la significación que representa también ese mes para la lucha contra la violencia de género contra las mujeres. La normativa tiene como objetivo principal prevenir todo tipo de maltrato a la mujer. De ahí, la necesidad del trabajo conjunta en las entidades del Estado sostuvo la coordinadora del Grupo Parlamentario Mónica Alemán. En donde nos pusimos con un objetivo que en 30 días tendríamos un documento base de discusión para erradicar y prevenir todo tipo de violencia. En cuanto al contenido, la integrante parlamentaria Marcela Holguín explica los ejes. Un observatorio nacional proponemos nosotros de violencia de género contra las mujeres. También las asambleístas Tanji Beri y Dayana Pasley dieron detalles del trabajo para la construcción de este proyecto de ley. Efectivamente, hagamos uso de nuestros derechos por el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado para responder de forma inmediata a los indicios de violencia. Para el próximo lunes, el Consejo de Administración Legislativa tiene previsto calificar este proyecto de ley que a su vez será analizado por una nueva comisión ocasional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y siguiendo en este mismo tema les contamos que en lo que va del año hasta la fecha se han registrado más de 80 casos de femicidio. Ante esta problemática, familiares de las víctimas y organizaciones sociales, representantes de organizaciones sociales, emprendieron una movilización hasta la Fiscalía General del Estado para solicitar mayor celeridad en los procesos y a su vez comprometer al Estado para emprender medidas urgentes. En el Ecuador, los datos de mujeres víctimas de femicidios son alarmantes. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, contabiliza 80 casos desde el 1 de enero hasta el 22 de junio de 2017. En el 2016 anotaron 118 femicidios en total. De los 80 femicidios en los primeros seis meses de este año, 42 se han registrado en la costa, 33 en la sierra y 5 en el oriente. Guayas con 19 casos, Pichincha con 15, Manaví con 8, Azuay con 7 y Los Ríos con 6 ocupan los primeros cinco lugares, cifras que varían pues en los meses de julio y agosto las víctimas se incrementaron. Ante esta problemática, familiares de las víctimas conjuntamente con la organización Luna Roja con carteles en mano, camisetas con fotografías de las víctimas y consignas emprendieron una movilización con el fin de solicitar al Estado celeridad procesal y no más impunidad. Bianca Gavilanes es representante de la organización. Que también han sido mujeres que han sufrido violencia, que han estado violentadas y que han terminado sus casos en feminicidios. Pero ¿qué medidas son necesarias para evitar más víctimas de feminicidio? Según Gavilanes es vital generar una cultura de la denuncia en los primeros signos de violencia. Y que no va a parar si las mujeres no entramos en un proceso de organización y de lucha permanente. La denuncia acompañada de la agilidad en la justicia dijo la representante de Luna Roja. Allí contó un caso. En el caso de Paola Moromenacho ella había pedido una boleta de auxilio y no se la dieron y le dieron a su ex conviviente el que la asesinó. De los 80 casos de lo que va del año 29 estarían en indagación previa, 30 en instrucción fiscal, 2 casos con sentencia ejecutoriada, 3 casos con sentencia en apelación, 6 casos ante tribunales y en 10 casos los acusados se suicidaron indicó la entidad. Mariela Logroño TVL Noticias. ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí la interpretación en el Kichwa. Regresamos con TVL Noticias Emisión Estelar luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar Más información amigos para la próxima semana estaría listo el informe para primer debate del proyecto de reformas al código de la niñez y adolescencia tramitado al interior de la Comisión de Justicia. La Mesa debatió los artículos referentes a la pensión alimenticia, la rendición de cuentas y beneficios adicionales a la pensión. La Comisión de Justicia concluyó el análisis del articulado del informe para primer debate del proyecto de reformas al código de la niñez y adolescencia. No obstante, varios de los asambleístas integrantes de la Mesa sostuvieron que dicha iniciativa se apega a la defensa del interés superior de los menores para garantizar su desarrollo integral. Durante la sesión, el artículo 139 referente al momento desde cuando se debe la pensión alimenticia generó discusión por parte de las legisladoras Lira Villalba del movimiento Alianza País y Marielur Descuesta del movimiento Creo. Cuando el juez se encuentre con una incidencia de esta rebaja de pensión pueda disponer que se cobre a lo que solicita la rebaja de pensión pero que una vez que concluya si acaso no se ha cumplido los requisitos o no le da la razón tenga que pagar lo que corresponde a lo anterior Yo creo que lo más salomónico y lo mejor es dejar en la fecha de resolución definitivamente. La rendición de cuentas que podría presentar la persona que se encarga de administrar la pensión del menor fue debatida por la presidenta de la Comisión de Justicia Marcela Guiñaga y las asambleístas Villalba y Cuesta quienes sugirieron que se debería fijar un monto. La mayor parte de las pensiones alimentas en el país son menores a 200 dólares. ¿Usted consideraría la posibilidad de que pongamos un monto sobre el cual habría que verificarse de un número X de salarios básicos unificados? Me parece que si hablamos de tres estamos hablando de pensiones sobre los 700 dólares. Específicamente a que no sea al antojo mañana quiero pedirte una rendición de cuentas y te pido una rendición de cuentas sino por ejemplo y a esto agregarle de que sea debidamente comprobado. El hecho de pedir una rendición de cuentas en una pensión de 100 dólares incluso podría generarle un problema a la madre porque nadie va a tener la facturita del transporte público y demás. El artículo 147.2 que tiene que ver con beneficios adicionales a la pensión como por ejemplo el décimo tercer sueldo también tendría unos cambios según la titular de dicha mesa legislativa. Este beneficio adicional lo que está proponiendo la reforma es que se comparte entre el número de hijos hoy mismo de manera que pueda haber cumplimiento. Cabe recordar que el plazo de entrega del informe para primer debate del proyecto de reformas al código de la niñez y adolescencia concluye el 18 de agosto. María Fernanda Medina TVL Noticias. El secretario nacional del agua Humberto Cholango informó sobre la aplicación de la ley de recursos hídricos. La rendición de cuentas se desarrolló en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Se trata de la primera rendición de cuentas de Humberto Cholango como secretario nacional del agua en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Aquí informó sobre la aplicación de la ley de recursos hídricos. Hemos presentado inclusive de las 11 disposiciones transitorias que tiene la ley de aguas cada una detalladamente en el global que podríamos decir es que hemos avanzado bastante. Pero que en territorio se ha podido observar varios inconvenientes para la aplicación de la ley señala Cholango. Somos una institución recién de creación juntos con la ley y la otra es que como estamos recién estructurando las políticas públicas eso nos ha imposibilitado llevar así con mucha rapidez la aplicación de estas disposiciones. En lo positivo el titular de la Secretaría del Agua indicó que ya se dio paso al acuerdo para la implementación de la gestión comunitaria del agua así como la cooperación con el servicio de rentas internas para beneficiar a las comunidades esto en el marco de las competencias de acuerdo a la ley de economía popular y solidaria. Y también estamos reformando el estatuto de Senagua para poder crear una subsecretaría de gestión comunitaria y participación social. La Secretaría Nacional del Agua se creó a través de mandato constitucional y viabilizada con la Ley de Recursos Hídricos. Ricardo Bravo TVL Noticias. Secretario del Agua La Interpretación Hasta aquí La Interpretación en el Kichwa. Amigos y de esta manera finalizamos la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias Emisión Estelar La мне のは de la 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 la